La canción que aprendí a la orilla del mar La llevo en el corazón como el último adiós que me diste al partir Enamorado de ti Es mi faro tu amor y mi luz tu mirar Muero de pena al partir Pues yo quisiera vivir A tu lado No más Me voy Esta noche tibia y sensual Llena de calor tropical Muy solo con mi triste pena Si tú Quieres nuestro amor Recordar Busca por la orilla del mar Tu nombre que grabé En la arena Me voy Pues sin ti no puedo vivir Si ya no es posible sufrir La angustia de mi soledad Adiós Adiós A la que dejo el corazón Al amor que fue mi ilusión Aquella noche tropical Adiós 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 Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre Y tú no sabes reír Y siendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digas Cuando vienes Junto a mí A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas así Y siendo como tú eres Y siendo como tú eres A pesar de todo Te quiero a pesar de todo Te quiero a pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Yo me enamoré A pesar de todo Yo me enamoré Adelante 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 Quien quiera que sea Que me esté tocando Que me esté tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Por mi viejo amor Por mi viejo amor Adelante 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 Quien quiera que sea Que me esté tocando Por mi viejo amor Claro de luna ¡Dale Dale fortuna! Dime la forma De ser en su alma Su loca pasión Claro de luna Ella es mi vida Si no la veo En mi En mi no hay paz Claro de luna Haz que comprenda Que mis angustias No aguantan más Claro de luna Luna azul Faro de luz Novia del ancho mar Solo tú Puedes lograr Que ella me llegue a amar Claro de luna Haz que comprenda Haz que comprenda Claro de luna Claro de luna ¡Dale fortuna! Dime la forma De ser en su vida Su loca pasión Luna azul Luna azul Faro de luz Novia del ancho mar Solo tú Puedes lograr Que ella me llegue a amar Claro de luna Claro de luna Haz que comprenda Claro de luna Claro de luna ¡Dale fortuna! Dime la forma De ser en su vida Su loca pasión Claro de luna Claro de luna Eres tú Reina de mi amor Como un sueño azul Que a mi vida llegó Te adoré Desde que te vi Mi alma Mi alma Te entregué Y por ti Soy feliz Oye mi cantor Mi corazón Llamar al tuyo Déjame decirle Déjame decirle que eres tú Mi amor Mi obsesión Mi ilusión Déjame decir Que yo por ti Déjeme orgullo Te quiero Te quiero Alejandra Con todo mi amor Ya por ti Mi cielo es de arrebol Ya por ti Llevo en el alma un sol Oye mi amor Oye mi cantar Mi corazón Llamar Al tuyo Déjame decirle que eres tú Mi amor Mi obsesión Mi ilusión Déjame decir Que yo por ti Déjeme orgullo Te quiero Alejandra Te quiero Alejandra Con todo mi amor Te adoré Desde que Te vi Mi alma Te entregué Y por ti Soy feliz Te amo Te quiero Te quiero De ti Te quiero